Lo mismo que he dicho antes, olvidarse de lo que habéis aprendido. Si no salen o no habéis aprendido, es básicamente porque no os ha dado la gana. Es decir, yo tengo una clase, 30 personas. El proceso explica lo mismo y hay gente en vuestra clase que saca 10, ¿sí o no? O no hay nadie. No, ¿no? ¿Seguro? Nadie saca un 9 tampoco. Ah, vale, bueno. O sea que aprenden casi hasta el límite lo que tienen que aprender. Y vosotros no, pues tenéis que ser conscientes de que la culpa... Dice el psicólogo, no, eso es la palabra culpa. Oh, no. La culpa no es del profesor, porque hay gente que en el mismo ambiente saca 9 o casi 10. O sea que aprende, lo aprende perfectamente. La culpa de que yo no sepa bailar no es del suelo. ¿De quién es? De mis piernas. La culpa de que no sepáis hacer esto es vuestra. De nadie más. No, no miréis para otro lado, es que el profesor no explica. No, no. O sea, a otro que está en tu misma clase le explica lo mismo y el otro aprende. ¿Qué pasa? ¿El otro tiene poderes o qué? A lo mejor sí, ¿no? ¿Tiene super cerebro o algo? ¿No? O a lo mejor que tiene una cosa que se llama interés. Hay tres métodos. Bueno, hay cuatro. Pero yo explico otra vez nada. Sustitución. Me coge por ejemplo 3 y menos 2. Y voy a hacer este sistema. 3X más Y sería 3X9 menos 2 es 7. Yo ya sé las soluciones, lo estoy preparando. 3X menos 3 sería 6. 6 y 12. ¿Cómo se resuelve un sistema por sustitución? Esta mañana he tenido un alumno que se va a presentar al ejército. ¿Vale? Y se lo tengo que explicar. Porque los T psicotécnicos, pues algo hay de esto. ¿Qué tiene ahora? 20 años. 20 años. ¿No queréis aprenderlo ahora? No os preocupéis. A lo mejor hace falta cuando tiene 20 o 30 o 40. Yo ya lo dije ayer. No se lo dije en el ante vuestra. Yo aprendí estas cosas porque pensaba que si voy a tener un hijo. ¿Quién mejor se lo voy a explicar que yo? Necesita ayuda, yo te quiero ayudar. Por lo que eres mi hijo, por lo que te he tenido, pues te voy a ayudar. Si puedo ayudarle, le ayudo. Más que nada porque a mí me gusta mucho el dinero. Entonces yo pagarle a alguien para hacer algo que pueda hacer yo no me gusta. Lo voy a poner la incógnita que esté libre. Yo voy rápido. Habéis tenido muchas oportunidades de aprender esto. Se han explicado lento, se han explicado de varias maneras. No lo habéis querido aprender. Digo, yo tengo los vídeos que hay que llegar a su casa. Se los explico de 20 maneras distintas. Siendo 20 sistemas distintos. ¿Cuál está libre aquí? Que no tiene número delante, la y. Pues despejo la y, que sería 7 menos 3x. Sustituyo en la otra ecuación la incógnita despejada. La otra ecuación es 2x menos 3y igual a 12. Entonces donde pone y no pongo y pongo lo que vale y que es 7 menos 3x. ¿Vale? Queda 2x menos 3 por 7 menos 21 menos por menos más 3 por 3x 9x Y ya me queda una ecuación con una sola incógnita que se resuelve. Esto pasa aquí sumando Esto sería 11x igual a 33 y me queda que aquí es el 33 entre 11 que es esto. Ya he dicho que si voy rápido ya he tenido la oportunidad de aprenderlo lento y nos ha dado la gana. Mala suerte. Y el paso 3 Bueno, yo pondría aquí paso 3 sustituir El paso 3 sería resolver. Ya tengo una incógnita y para sacar la otra incógnita sería el paso 4. Sustituir el resultado del paso anterior en 1 1 se refiere al paso 1. Entonces sustituyo aquí si y es igual a 7 menos 3x y sería 7 menos 3 por 3 7 menos 9 y sería menos 2. Efectivamente como yo había predicho es 3 y 2 Un problema que tenéis con este método pues que ya ven un cisne y ya os cagáis por la pata abajo es lo que hay que remedio es que no como enseñan como aprendéis mal pues luego no salen las cosas puedo borrar si yo pongo por ejemplo esto pues el sistema lo hago igual pero claro al despejar ahí de aquí hay gente que pone directamente esto aquí ya no no por favor porque cuando tú despejas de aquí pasar 2x aquí la y se queda con el menos delante para despejar la y si quiero la y cambio el signo de esto menos 5 y de esto más 2x y sigo el resto de paso ya es el mismo sería si 3x menos 2y es igual a 7 me queda que 3x menos 2 por y que es 2x menos 5 es igual a 7 3x menos 2 por 2x 4x menos 2 por 5 es igual a 7 menos x igual a menos 3 x igual a 3 y sería 2 por 3 es 6 menos 5 es 1 vale 2 2 2